La rompecorazones Ahora caíste Ahora no llores Muy cantor Muy santería de Dana Paola y Lona Indigo Cuando yo comencé este canal fue gracias a Lona Indigo y Dana Paola Ella hicieron una colaboración Cuando tú venías Yo ya estaba llegando Cuando la besaba Me estaba imaginando Pues ahí empezó todo Este feeling de hacer videos Y pues nada mi nombre es Diego Ramirez Bienvenidos a mi canal y el día de hoy vamos a reaccionar a Lola Indigo Muy estilo Muy estilo este Purga Es que Es que miren lola D'ale duro mija Es que Lola Indigo No manches La batalla En contra de los karatekas Artes marciales al millón Vamos a ver con qué coreografía contraataca Esta Lola Parece una Barbie Bueno, no, más como Brax Esa vibra Ponte el cinturón Lola Indigo en Aeromoza Andan robando la casa de empeño Harto dinero rompiendo muchos electrodomésticos Tremenda coreologita TKM desde México hasta España Es que ella como que superografía siempre es como super dura Es algo positivo, no sé, siempre Bueno, supongo que también es algo que tipo el reggaeton Hip hop O sea, necesita como marcar mucho los pasos Y pues Lola Indigo lo hace muy muy bien Creo que se rompió mi cámara Pero por eso se hace como la mirada Che Lola La verdad que La Maja Rodríguez le marcó ¿Acaso se viene otra colaboración? Lola Indigo Lola Indigo, Lola Indigo ¿Qué te digo? She is the sister Everybody would want She is the friend That everybody deserves I don't know a better person I don't know a better person A la que esta colaboración con Waila le abran las puertas A Latinoamérica Porque se necesitan más mujeres en el género urbano Y Lola Indigo tiene una propuesta muy cool ¿Y qué les digo? A mí me encanta Y espero que a ustedes también les haya gustado la canción Tanto como a mí Pues muchas gracias por darse el tiempo de ver este video Bye